de la República, Aristóbulo Isturis, visitó una jornada de alimentación a cielo abierto en Macarao, primera parroquia conformada de nuestra ciudad de Caracas. Vamos a escucharlo. Bueno, nos encontramos nada más y nada menos que en la parroquia Macarao. A mí me gustaría que recibiéramos este pase con la consigna, sangre de cacique, alma de guerreros, con Chávez y Maduro, Macarao va primero. Efectivamente. Cacique, alma de guerreros, con Chávez y Maduro, Macarao va primero. ¡Qué feliz nos sentimos nosotros aquí en este Macarao con este calor de pueblo, de pueblo bolivariano, pueblo chavista, pueblo revolucionario. Aquí está el gobierno bolivariano y revolucionario liderado por nuestro hermano presidente obrero Nicolás Maduro, presente en Macarao, con cinco bodegas distribuidas, cinco operativos dentro de la parroquia. Este es uno y se encuentra con nosotros, nuestro ministro de alimentación, Marcos Torres, nuestro jefe de gobierno del distrito capital, Daniel. Y está toda la dirigencia popular de los consejos comunales, las VCH, los CLP y los líderes comunitarios de Macarao, todos y todas, garantizándole a nuestro pueblo la alimentación, el acceso a los alimentos sin especulación. Nada menos que 40 toneladas de alimentos se está distribuyendo en este sitio, en este operativo, de los cuales se benefician unas 1.500 familias, unas 5.000 personas, solo en este operativo, que es uno de los cinco que existen en la parroquia. Sería bueno darle la palabra a uno de los, primero al ministro, yo quisiera que tú explicaras qué está pasando en el país, además de que estamos en Macarao. Bueno, vicepresidente, un saludo a todo el país. Nos encontramos desplegados en la misión alimentación, siguiendo el legado de nuestro gigante, de nuestro comandante Chávez, bueno, y cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro. Estamos hablando de 1.089 mercados comunales en todo el territorio nacional. Escuchaban ustedes declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbalo Isturiz, quien se encuentra desde Macarao, en una jornada de alimentación a cielo abierto. Él informaba que serían entregadas unas 40 toneladas de alimentos para los más de 5.000 habitantes de esa comunidad. Con esta información despedimos el contacto.